Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Feliz Domingo de Resurrección. Hoy nos encontramos en el Evangelio a María Magdalena que se mueve, corre, se desplace a buscar a su Maestro, a buscar a su Señor en las tinieblas, en la oscuridad de la mañana. Y es la paradoja y la metáfora del corazón humano que todavía no ha podido contemplar y entender lo que significa la resurrección del Señor. Y va a buscar al Maestro, al Señor, donde no hay que buscarlo. Y así mismo correrán. Hoy es un movimiento, hoy es un Evangelio de movimiento, de carreras. Todos van a buscar al Señor cuando Él viene realmente a buscar a sus discípulos, viene a buscar a todos aquellos quienes le buscan. Y viene a buscarte a ti y a mí, allí en tu casa. Viene a buscar en la intimidad, hoy en medio de esta pandemia que celebramos nuestra Pascua en nuestras casas. Esa oscuridad que se quiere imponer en el mundo, esa oscuridad del dolor y la muerte, Cristo tiene la última palabra para decirnos, yo he resucitado, el Padre me ha dado la vida. La semilla que había sido sembrada en aquel sepulcro, en aquel nuevo jardín, ha resurgido. La piedra está movida, cuenta otro de los Evangelios, que la piedra había sido movida y aparece allí un ángel imponente, blanco, con vestiduras radiantes, sentada sobre la piedra. Es decir, Dios había irrumpido en la historia y había movido aquello que no había podido ser movido. Sentado sobre la roca con el poder de Dios para mostrarnos que Dios tiene la última palabra sobre las tinieblas, sobre la muerte, sobre el pecado del hombre. Y es Dios quien puede mover nuestras piedras, quien puede mover lo inamovible, quien puede mover aquellas cosas que no nos permiten ser libres, ser personas verdaderas. Y de aquella tumba saldrá la luz, como lo dice el evangelista San Juan. Hoy es el día de la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará la luz de la vida. Ese es Cristo. Cristo ilumina hoy nuestras vidas. Ilumina hoy las tinieblas de nuestro pecado. Ilumina hoy nuestras pequeñeces, nuestras cruces, nuestras infidelidades. Sus llagas son luz, sus llagas son amor, sus llagas son misericordia. No disimula sus llagas, lo vamos a encontrar más adelante. No son llagas de Photoshop, no son llagas disimuladas, sino son llagas que muestran el acto de amor que ha realizado en la cruz para iluminar realmente la vida del hombre verdadero, que es la vida tuya y la vida mía. Permitámonos en este momento de sufrimiento, en este momento de pandemia, que el mundo está asistiendo, está viviendo tú y yo, cada uno de nosotros en medio de nuestro sufrimiento. Cristo viene a iluminar nuestra vida. Viene a iluminar la vida de cada hombre y de cada mujer. Les deseo una feliz Pascua de Resurrección. Amén. Amén. Amén.